Antes de acercarme quiero asegurarme de que el secuestrador no tenga ningún cuchillo ni nada con lo que me pueda hacer daño ¿Qué es lo que eres? En mi casa está tu novia, no murió, la encontré, está viva No quiero que vuelvas a hablar de mi novia No, no te vayas ¿Lo encontraste? Mañana es el día en el que Carlos siempre va a visitar el cementerio, ahí tenés que buscarlo Necesito algo más que solamente eso Necesito algo que solo ustedes dos sepan Decile mi segundo nombre, Norma Carlos, te tengo que decir algo, es importante, es sobre tu novia No Tenés que creerme, por favor No, basta Créeme, se llamaba Norma ¿Cómo sabes eso? Lo sé porque me lo dijo ella, está en mi casa Ella está viva No lo puedo entender Mi novia La mujer que estoy buscando durante tanto tiempo En tu casa No entiendo No, no puede ser Yo la vi morir Los doctores Me dijeron que Que murió en el parto Junto con mi beba Recién nacida Yo no entiendo Escuchen padres y chicos que estén mirando este video Quiero sortear la oportunidad de que alguno de ustedes aparezca en un próximo capítulo de mi siguiente serie Pero para eso tengo que estar muy muy seguro de que tienen ganas de hacerlo Así que van a tener que cumplir cuatro pasos para participar El primero es que me sigan en mi cuenta de Youtube que es Jonas Montanaro El segundo, muy importante porque por ahí es donde los voy a contactar Es que me sigan en mi cuenta de Instagram que es Jonas Montanaro El tercero es que le den me gusta a todos estos videos de esta serie Y que también comenten, participo y que me digan si sus padres los dejarían aparecer en un video conmigo Mucha suerte para todos y esperemos al próximo ganador A veces la vida nos da una segunda oportunidad Es momento de que te reencuentres con tu novia Tiene muchas cosas que hablar Yo entiendo que ella se fue seguramente repentinamente de tu vida Y seguramente tengas un montón de cosas inconclusas en tu vida Pero tenés que cambiar Tenés que convertirte en una buena persona Tenés que volver a reencontrarte con ella Hablá con ella, vení conmigo ¿Yo? Convertirme en una persona buena ¿De qué estás hablando? No lo entiendo Además ¿Cuándo me reencontraría con ella? ¿Cómo lo haríamos? No entiendo nada Pero te creo Creé en mi porque es así Yo necesito que te reencuentres con ella Necesito que vengas a mi casa Pero no pienses que esto lo hago porque pienso en vos Porque vos no me importás A mí me hiciste muchísimas cosas malas en mi vida Pero yo necesito acabar con la maldición que hay en mi casa Y la única forma de acabar con esa maldición Es que vos te reencuentres con ella Y vas a venir a mi casa, sí Pero solamente lo vamos a hacer de una forma Vas a tener que cumplir con mis indicaciones Vas a tener que cumplir con todo lo que yo te diga Y si no lo haces a mi manera No lo hacemos No vas a entrar a mi casa Primero que nada Vas a tener que mostrarme por seguridad Que no tenés ningún arma Y que en los bolsillos no tenés nada Con lo que puedas hacerme daño Si tenés algún arma encima tuyo O algo con lo que puedas hacerme daño Vas a tener que entregarmela ahora mismo Voy a tener unas esposas Y vas a tener que ponértelas Y la única llave Para poder liberarte las manos Las voy a tener yo En mi poder Esas son las condiciones Después de todo lo que nos hiciste vivir Tengo que tener la seguridad De que no nos puedas hacer daño Solo con esas condiciones Y cumpliéndolas todas Vas a poder entrar de noche en mi casa Y reencontrarte con tu novia Está bien Voy a cumplir con todas tus indicaciones Yo lo único que quiero Y por lo que vengo luchando hace muchísimo tiempo Es para poder verla a ella ¡Necesito verla! Vas a verla Pero quiero que sepas Que todo esto No lo hago por vos No te tengo ningún cariño a vos Eso Lo tenemos bien claro los dos No dejo tener ningún tipo de amistad O vínculo con vos Lo único que quiero Es reencontrarme con ella Hagamos un trato Yo Te ayudo a terminar con la maldición de la casa Y vos Me ayudas a reencontrarme con ella ¿Estás de acuerdo? Sí Estoy de acuerdo Vamos a hacer eso Mañana A las 12 de la noche Nos vamos a juntar en mi casa Así que ese va a ser el horario pactado No me falles Te voy a esperar ahí, eh Está bien Mañana A las 12 No sé No sé No sé No sé No sé Por fin lo hice Pude llegar a un acuerdo Adiós Adiós ¡Hola, señora! ¡Hola! No puedo creerlo Después de mucho tiempo Voy a reencontrarlo con Carlos ¿A quién viene? ¿Ya está viniendo? Yo le dije a él que venga a las 12 de la noche Ya debería estar llegando A ver qué hora es Son las 11 y 55 En cinco minutos Debería estar llegando Para reencontrarse con vos Así que quedate tranquila Por fin Voy a reencontrarme Con el amor de mi vida Voy a poder verlo Voy a poder Cumplir con la misión De esta casa La maldición Se acabará pronto, Jonas Llegó, llegó Por fin Por fin Andá a buscarlo Ya sabes cómo son las reglas ¿Te acordás todo? Pónetelas Bien puestas, eh Y no intentes nada No intentes hacer ninguna trampa ¿Lo hiciste? ¿Están bien puestas? Sí Pasa Quédate Contra la pelo Alimentá No intentes nada No ¿Seguro? Sí Pasa Ahí te vas a reencontrar con ella ¡Carlos! ¡Amor! Sos vos Sos real Yo no puedo creer Todo este tiempo Te estuve buscando Todo este tiempo estuve pensando en vos Buscando Venganza Venganza Buscando encontrar a los culpables Soy yo Soy yo Estoy acá Te extrañé muchísimo No puedo creer verte de nuevo Después de tantos años Estás muy cambiado Estás tan grande, mi amor Te alejaron de mí Destruyeron La hermosa familia que soñábamos construir Pero los encontré Encontré los culpables Y me vengué De cada uno de ellos Pero esto aún no ha terminado Te prometo, amor mío No voy a parar Hasta vengar tu muerte Carlos Carlos, yo te amo Pero Pero no puedo Permitir que sigas haciendo el mal No puedo permitir que sigas buscando Vengar mi muerte Tenés que parar Tenés que Tenés que rezar tu vida Sí Tenés que Encontrar una nueva novia Una nueva chica Armar una nueva familia Sí Sí, sí, mi amor Sí No Sí Yo no puedo No puedo vivir sin vos Yo te amo a vos Te amo Como no me ha dado nunca En mi vida Te necesito Y no voy a parar Hasta vengar tu muerte Vos Quédate tranquila Yo Desde que morí No puedo descansar en paz Seguís revolviendo el pasado Y no me dejás descansar Solo voy a poder vivir en la eternidad Cuando me olvides No puedo dejar este mundo Si no me olvidás Necesito irme Yo no soy parte de este mundo Mi alma está atrapada acá por vos Dejame volar Dejame ir Pero No puedo No puedo dejar de buscarte No puedo dejar de pensar en vos Fuiste y soy lo más importante Que tengo en mi vida Teníamos tantos planes juntos Queríamos irnos a vivir A una playa Queríamos buscar trabajo Y de repente todo se derrumbó Me quedé solo Lo entiendo Lo entiendo Pero tenés que dejarme ir Necesito encontrar la plena tranquilidad Si no Voy a quedar atrapada En esta alma En este espíritu Por mucho tiempo más Sin mi amás Dejame ir Dejá de buscarme Y dejá de buscar tanta venganza No No puedo dejar de buscar venganza Yo te amo Tenemos que acabar con todos Tenemos que idear un plan No quiero que dejes de este mundo No voy a dejarte ir Te necesito conmigo Ya se acabó el tiempo Se está por hacer de día Y voy a desaparecer Hasta mañana en la noche No nos vamos a poder volver a ver Olvídate de mí Olvídate Y rehacé tu vida No No te vayas Volvé 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 por favor No No Se fue Escúchame El paso siguiente Según las investigaciones Que estuve haciendo Es que tengo que hacer un ritual Tengo que hacer un ritual Para acabar Con la maldición De la novia Necesito que este video Llegue a 20 mil me gustas En menos de 24 horas Necesito que me muestren Ese apoyo Y mañana voy a hacer el ritual Es el último paso Es el paso decisivo Es el paso final Para acabar con la maldición De la casa Hagamos que este video Llegue a 20 mil me gustas Chicos Hagámoslo llegar Mañana es el ritual Se los prometo No quiero que dejes de este mundo No voy a dejarte ir No quiero que dejes de este mundo Suceder